Marcellito Buenas noches Buenas noches Marcellito ¿Tú viste el chile tranquilo para mí? Sí, vestimenta y automotora Pikachu Preciosa está, papá ¿Te está sonando el celular, Marcellito? ¿Me atendiste? Bueno, mamá Sí, tú vienes ahí ¿Quién eres, Marcellito? ¡Aquí muy bonito! Y este programa se maneja por automotora Marcellito Sí, usted lo compra de su familia Cuba Exactamente, Marcellito ¿Y te estoy viendo un tiempo, Marcellito? ¿Habrá en mi teléfono eso? Decime, a ver ¿Como lo vuelves, lo doy? ¡A precios! Para quedando el micrófono y continuamos, Marcellito No pasa nada ¿Tenemos una duda? ¿Y la televisión? Ya me estoy entrando a palentar No, pero no pasa nada ¿Y la televisión? ¡Ultra! Ya se arregló la discoteca, si no funciona ¡Mirad! ¡Atengo al micrófono! ¡Pasa listo! ¡Una cagada! ¿HD4K? Para acá, por lo menos Para acá, por lo menos ¿Listo? ¡Ahí, ahí! Ahí volvió, volvió Volvió, volvió, volvió Volvió, volvió, volvió Sí, sí, esta semana también Ahí está Estamos ahí, mamá ¿Verdad? 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 Estamos en vivo, Marcellito ¿Verdad? ¿Y el sábado que viene dónde vamos a estar? En la decimasexta semana De la marisposa del Cabeche ¿Vos sabés? ¿De dónde, Marcellito? ¿Viste la caña del Chiquito? ¿La caña del Chiquito? Sí ¿La caña del Chiquito? Sí ¿A la derecha? Sí No, no ¿Entonces? ¿A la izquierda? ¿Dos pasos? 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 ¿Con quién hasta nos vamos? ¿Con quién nos vamos? Con el mejor auspiciado le tenemos ¿El Chely? El Chely Calzado ¡Los vamos! Hoy tenemos el recorrido de la cancha ¿Gols 2 de Kakola? ¡Ay gol! ¡El Chely Calzado! ¡Gols 2 de Kakola! ¡Gols 2 de Kakola! ¿Quién auspicia el recorrido de las canchas? El recorrido de las canchas ¿A la empresa? ¡Gol 2 de Kakola! ¡Out 2 de Kakola! Yo opino, yo opinar es necesario Porque tengo inteligencia y pobre, yo siempre opino Yo opino Sí, buenas noches, yo opino Que acá tiene que haber una garita policial En un pueblo de dos mil personas Me está robando todo Y así me despedimos, muchachos ¿Cuál es tuerte, quién? Voy, 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 con los independientes Los independientes iban a uno, a uno, a uno Todos los independientes Nos vamos, vamos arriba Muy bien, esto fue la revolución El año que viene volvemos con el Mujo Pinot Uno le va a doler Gracias